Shingeki no Kyojin Antes de la Caída es un manga spin-off, es decir, aparte de la obra original, pero siendo canon al ser publicado por Kodansha desde el 2013 en una serie de tres novelas ligeras que con el tiempo, es decir, un año después, se convertirían en la publicación mensual de un manga que se abarcaría en 17 volúmenes, escrita por Ryo Suzukase con ilustraciones de Tore Shibamoto para la novela ligera, en el cual se resaltarían los ojos muy similares a los de Historia y los de Eren y el manga siendo dibujado por Satoshi Shingeki. Esta serie nos cuenta dos elementos superinteresantes, la historia del hijo del titán, Kiklio, quien acompañado de Charlie Inocencio se topará con personajes importantes como Ángel Antoniel, quien, junto con Jorge Picale, tienen otra subtrama muy profunda, la cual es la creación del equipo de maniobras tridimensionales, así como el primer humano en derrotar a un titán. Estas dos subtramas también ocurren en diferentes líneas de tiempo, antes del nacimiento de Kiklio y en la vida de Kiklio junto con Charlie Inocencio a lo largo de varias revoluciones y conspiraciones que ocurren dentro del mundo de Attack on Titan. En esta serie de videos te iré narrando este manga y lo iremos analizando con los elementos más interesantes. Hoy toca abordar el capítulo número 1, el hijo del titán. Desde lo alto de la muralla, una cabeza caía cortada hasta estrellarse contra el suelo. Los soldados comenzaban a amontonarse alrededor de esa mancha roja en el suelo. ¡Jet! Con gran preocupación, Elena se acercaba hacia la cabeza de su esposo. Las campanas comenzaban a sonar. Una vez sobrevolaba la ciudad, la tragedia había comenzado porque habían abierto la puerta. Cuerpos aplastados y consumidos por los titanes, Carlos Picale, de 18 años, un miembro del Cuerpo de Exploración, junto con Sorm Hume, de la misma edad, contemplaban el caos en la ciudad. Es el infierno. Sentenciaban a ver la destrucción que había dejado un extraño oculto al dejar pasar a un titán. Que seamos miembros del Cuerpo de Exploración no significa que seamos ajenos al terror. Pero en 30 años, la humanidad ha olvidado el terror que significan los titanes. Ese mismo terror que ahora siento profundamente. Era lo que pensaba Carlos al contemplar el resultado de un extraño ritual. Un extraño oculto que adoraba a los titanes se acumulaba alrededor de Helena, la esposa de Heth, quien se encontraba embarazada. La Legión de Reconocimiento veía a este extraño oculto reclamar que abran la puerta de la muralla para dejar pasar a un titán, donde caería la cabeza de Heth creando esa mancha roja. Y ese grupo se preguntaba en los pobladores que se acercaban curiosos al ruido que estaba pasando. Sorum reconocía a Helena. ¡Helena San! ¿Qué hace aquí con ellos? ¡Usted! Sorprendido veía el semblante poseído de la mujer. Debe haber perdido la cabeza, pensaba. Oye, ¿esa no es la viuda del Capitán Heth del Cuerpo de Investigación? ¿El tipo cuya cabeza fue aventada hacia acá afuera de los muros? Que una mujer como ella termine en un grupo que adora a los titanes parece un mal chiste. Helena reclamaba. ¡Abran el portal! Los señores titanes nos llaman. ¡Abran! 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 Reclamaba el culto de adoradores a los titanes. Sorum le reclamaba. ¡Helena San! ¡Pare ya! ¡Es terrible que la viuda de un Capitán del Cuerpo de Investigación esté en un grupo que delota a titanes! A Helena le hervía la sangre. ¡Abran! ¡Abran! Aquellos que siguen a los titanes les conviene involucrar a gente relacionada con el cuerpo de investigación. ¡Abran! ¡Abran! La explicación de Carlos se perdía entre los gritos. En general, no sería necesario llamar la atención nosotros también. El cuerpo de patrullaje debería poder controlarlos. No no sé por eso. A lo lejos, se veía al alcalde. Estaban a punto de cortarle la cabeza con un hacha. ¡Oficial idiota! Han venido muchos a verlo. ¡Qué fácil es de enganchar! Mira ese cuerpo. Se nota que ha llevado un estilo de vida completamente distinto al de un ciudadano normal. Criticaban al alcalde. Las campanas sonaban con más fuerza. ¡La campana de la libertad! Gritaba Helena. ¡Queremos la verdadera libertad! ¡Verdadera libertad! Ante el sonido de las campanas, la cabeza del alcalde era arrancada de su cuerpo, cortada. De un simple tajo, su verdugo terminaba con él. ¿Qué? Veía a Carlos caer esa cabeza. Mientras la puerta se abría poco a poco. El sonido era reconocible por la guarnición. El portal se está abriendo. Veían con horror. ¡No! ¡Aquí hay gente! La puerta de la muralla finalmente era abierta como una invitación a los titanes. Un niño veía con horror desde lo lejos como la gran puerta se veía abierta. ¡Papá! ¡Han abierto el portal! Oigan, las campanas seguían sonando. El ruido poco a poco se mezclaba con pasos. ¡Escucho pasos! Aseguraban los de la guarnición. Mientras las campanas acompañaban el sonido aterrador de un titán que poco a poco se asomaba por la puerta. Su gran mano seguía de su rostro deforme sonriente. Con pocos metros de alto, su tamaño era perfecto para pasar por la puerta sin romperla. Este pequeño titán ingresó a la ciudad ante los gritos de horror de las personas que trataban de huir. Algunos eran atrapados por sus manos, otros aplastados por sus pies. El banquete de ese titán, apodado Mamón, había comenzado, devorando sin piedad a todo lo que encontraba a su paso. Llenándose hasta el hartazgo de todos los ciudadanos que podía, los vomitaba, creando masas de bolas de cuerpos y cadáveres babosas que quedaban regados por su camino. Un solo titán le había recordado a la humanidad el lugar en el cual vivían, su verdadero mundo. Arrasando con todo a su paso, un ave observaba de lejos. La desgracia que solo un titán podría provocar. Un arma creada para extinguir a la humanidad. Un monstruo que los había llevado a encerrarse en una jaula. Carlos, ¿por qué el titán salió de los muros? se preguntaba Sorum. No lo sé, hay un rumor de que un grupo de civiles valientes lo guió a la puerta mientras se cerraba, pero creo que más bien certó de comer. Nos toca actuar como soldados, debemos evaluar la situación y reportar todo a los superiores. Se decían ambos soldados de la legión mientras caminaban entre los cadáveres. Uno de nuestros trabajos es mover los cuerpos, para evitar infecciones, supongo. Como cascarones rotos, partes de cuerpo estaban tiradas y regadas por todos lados, producto de la gran masacre que había dejado a su paso el titán. Debemos considerar la posibilidad de que el titán trajera una enfermedad desde fuera. El terror interrumpía a Carlos, al ver una montaña de cuerpos escupida y vomitada por el titán. Carajo, ni los digieren antes de vomitarlos, ni siquiera sufrieron una muerte digna. Los cuerpos comenzaban a derretirse entre los jugos gástricos del titán, que no tenía un aparato real para digerirlos. Sorum pateaba frustrado. Si los vas a vomitar, ¿por qué comértelos en primer lugar? No entiendo las acciones de los titanes, gritaba. Carlos le respondía. No creo querer entenderlas, pero si no comprendemos sus acciones, seguirán siendo nuestro mayor enemigo. ¿Qué dilema? Pensaba para sí. Los cadáveres se descompañían de una manera muy específica. Se los comen vestidos y con sus cosas encima, ni siquiera los digieren. Si los vomitan así como así, no deben comerlos por su sabor. Deducían ambos al ver la montaña de cadáveres descompuestos. Sin embargo, algo llamaba la atención de ambos. El cuerpo de Elena, que en momentos antes reclamaba la apertura de la puerta. La esposa de Heth ya una embarazada. Carlos veía con horror el destino de la esposa de su capitán. Sorum agregaba. Con que la líder del grupo esté ante los fallecidos. Qué horrible final. Recién casada y esperando un hijo. Mis condolencias, pensaba Carlos. Bueno, no podemos dejar las cosas así. Sorum, haz contacto con el grupo de recolección a través del patrullaje y... Algo interrumpía a Carlos. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Preguntaba Sorum. Un sonido extraño venía de la pila de cuerpos. Un sonido desde el interior de Elena. El extraño ritual había dado frutos. Al menos, uno muy extraño. ¿Está viva? Preguntaba Sorum. No. Respondía Carlos. El cuerpo de Elena estaba dando a luz. Oye, ¿podría ser que los titanes vomiten nuevos titanes? Se preguntaba Sorum. Trataban de deducir lo que ocurría en el interior de la pila de cuerpos. Ambos pensaban que de la pila de cuerpos surgiría un nuevo titán. Que esa era la manera en la cual se reproducían. Carlos pensaba. Si hay un bebé de titán en esta pila de vómito, no puedo permitir que traiga más desgracias. Aquí voy. Carlos desenveinaba la espada acercándose con cuidado. El sonido provenía de Elena. Trató de levantar su ropa. Y un charco de líquido amniótico cayó. El cuerpo de Elena finalmente dio a luz a un bebé. Un varón. Un fino hilo lo conectaba al cuerpo muerto de su madre. Su cordón umbilical lo convertía en el hijo de titán. Así le conocerían. La vida le había arrebatado algo a la muerte. ¿Un bebé? Ambos estaban sorprendidos. Estaba vivo. Dentro del cuerpo de Elena-san. El horror y asombro del origen de aquel sonido extraño los dejó congelados. Mirando al pequeño bebé. El manga finaliza el primer capítulo enseñándonos el destino del hijo del titán. Entre animales exóticos como tigres o aves, había sido encerrado y encadenado como un animal más. Así comenzaba la historia de Kiklio. Encadenado y siendo vendido como una atracción exótica. Finalizada la narración del capítulo, es momento de analizarlo con los elementos más destacables. El primero, el vómito del titán. Uno de los elementos en los cuales se basa el nacimiento de Kiklio es que el titán ha vomitado el exceso de humanos que han sido devorados. Este es un elemento únicamente del anime, lo cual es el sentido, ya que la novela ligera comenzó a publicarse en 2013, poco después de la emisión de la primera temporada del anime, que era cuando Sasha se encontraba esta bola de humanos después de ser vomitados. Algo que no ocurre originalmente en el manga de Hajime y Sayama. Sin embargo, es curioso como esta información se hizo canon y en el anime todos recuerdan este tétrico momento. Otro elemento interesante son las similitudes que tiene con Berserk. Kiklio es un personaje que parece estar basado en Guts, del manga de quien en paz descanse, Kentaro Miura. Kiklio tiene una cicatriz en el ojo y en la nariz como la tiene Guts. Ambas cicatrices son el elemento que más destaca del personaje. Ahora te acabo de narrar su nacimiento, el cual curiosamente es igualito al de Guts en el manga de Berserk al inicio de la Edad de Oro. Kavino y su caravana de mercenarios se encontraron a Guts recién nacido entre una pila de cadáveres que acababan de ser colgados de un árbol. Este simbolismo hacía referencia a como la vida le acababa de ganar o quitarle algo a la muerte. Esta no parece ser una simple referencia ya que en este manga veremos elementos como el desarrollo del equipo. En un principio lo que se utilizaban eran grandes espadas para enfrentarse a los titanes. Por lo tanto hace sentido esta alusión a Berserk. Otro elemento interesante es el embarazo de Elena. La figura de una mujer embarazada es de suma importancia en Attack on Titan. Como podemos ver, Historia Rey se encontraba embarazada cuando se rompió el voto de renuncia a la batalla y se liberaron los colosales comenzando el retumbar de la tierra. Otro elemento que se repite aparte del embarazo es como se cortó la cabeza de Eren Jaeger justo en la puerta de la muralla. Por lo tanto tenemos estos dos elementos que se repetirían con el cierre de la obra. El manga 134 nos deja otros elementos crípticos que hablan del nacimiento y la destrucción. Y se llama a través de elementos como el ending de la segunda temporada, nos ha enseñado un símbolo bastante tétrico con el bebé. Ya que acá al contarnos como lago la gran ciudad de Marley fue destruida bastantes siglos en el pasado, siempre se resaltaba a la multitud sacando a un bebé. Una multitud siendo aprastada por titanes, un elemento que volvería a reciclar en el capítulo de En el abismo de la desesperación. Más adelante retomaremos este dato con spoilers, pero el nacimiento y los titanes parecen ir de la mano uno del otro. En este capítulo, Carlo y Soru mencionan que no saben cómo el titán abandonó la ciudad. Esto se revelará bastantes tomos más adelante, pero Ángel Antoniel, el desarrollador del equipo de maniobras, se encontraba en la ciudad y fue el encargado de estrenar este aparato para sacar al titán de la muralla. Por lo tanto, hay varios acontecimientos que están conectados los unos con los otros. Y para cerrar el video, pues un dato con spoiler, pero cambia toda la interpretación del capítulo y se basa en la información que te dije del manga 134. Dicho todo esto, lo haré con spoiler un momento. Bien, la interpretación de todo el capítulo cambia al conocer este manga de En el abismo de la desesperación. El bebé de historia nace justo durante el retumbar de la tierra y es el último bebé que tendrá la sangre de Ymir. También se hace mucho énfasis en cómo las víctimas del retumbar de la tierra tratan de mantener vivo a un bebé. Un bebé que está llorando mientras todo el mundo es aplastado por los colosales y llegan hasta un abismo. De ahí el nombre de En el abismo de la desesperación. Este capítulo es muy metafórico y retoma muchos planos similares a los del ending número 2. Por lo tanto, todas estas ideas se ven representadas en este primer capítulo. Este es el inicio de un gran iceberg de referencias a Attack on Titan que se guardan en este spin-off. Espero que me acompañes a analizar. Los siguientes análisis obviamente tendrán un ritmo un poco más acelerado. Mi intención es ir por volumen y no por capítulo, por lo que me pareció importante enseñarte de qué va la historia. Y también cómo se relaciona con el retumbar de la tierra y cómo después de finalizado el manga de Shingeki no Kyojin como tal, pequeñas referencias como el juego que hay con los ojos, que no tienen derecho, así como ocurría con Hange y Levi. Ocurrirá con varios personajes y con el titán que protagoniza toda esta saga. El juego de ojos, entre otros elementos, lo iremos revelando a lo largo de los análisis. Espero que te quedes con esta serie de videos y lo disfrutes tanto como yo haciéndolos. Nos vemos muy pronto.